Una vez publicada la terna para reemplazar en la vicepresidencia a Jorge Glass, el analista en política Teodoro Verdugo realiza algunas observaciones a la lista integrada por tres mujeres. En primer lugar yo estimo que es una gran noticia que se haya tomado en consideración a mujeres como potenciales candidatas a la terna para ser vicepresidentas de la república. Eso es muy interesante. Tanto María Alejandra Vicuña, María Fernanda Espinosa como Rosana Alvarado son parte del gabinete presidencial. De ahí su comentario a que todas están preparadas para el cargo. Son personas que ya han ocupado carteras de estado, ya han ocupado altos cargos y eso lo que hace caer en la cuenta es de que se forma una especie de élite política que va rotando en los cargos. Además de ser militantes de Alianza País, el catedrático universitario considera que al trío de personajes debe tenerse en cuenta. El presidente de la república necesita una persona leal en la vicepresidencia, una persona sobre todo de confianza en la vicepresidencia de la república para que su trabajo marche de buena forma y que no suceda lo que sucedió a lo largo de buena parte de la vida republicana, especialmente desde el 79 hasta el 2006. El sábado 6 de enero la Asamblea Nacional sesionará para elegir al sucesor de Glass. Se necesita del voto positivo de la mayoría de legisladores para posesionar a cualquiera de las tres personas definidas por el primer mandatario Lenín Moreno. Liliana Llanes, Unción Televisión.